Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia pide al Presidente de la República, al FMLN y ARENA, que rectifiquen públicamente sus declaraciones y señalamientos. Un descomunal embotellamiento se vivió esta tarde en la zona del Trébol, en la entrada a Santa Tecla, le diremos lo que pasó. Vehículos con vidrios polarizados deberán superar una prueba cuando vayan a cambiar las placas, si es muy oscuro, hay multa. Habitantes de Colonia Bosques de la Paz cuidan una reserva ecológica, por lo que se han enfrentado a la alcaldía de Ilopango. Dos hermanos se unieron para asesinar a su padrastro, al parecer cansados del maltrato que le daba a su madre. Y ante el escándalo de jugadores mexicanos dopados en Copa de Oro, El Salvador reclama en la mesa a los tres puntos que perdió ante México.